Ya va a iniciar la tercera ronda de emparejamientos 8-6, se ganan los famosos en este lunes. Sexta semana de actividades, luchan por la fortaleza, por la suite del MVP. La fortaleza vendrá acompañada de un gimnasio y las pulseras de velocidad también están en juego. Maza Rodríguez por los famosos e Isaí Vidal por los contendientes. Dos victorias el día de hoy para el Espartano. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Y en casa sigan apoyando al Reality Show número uno de la televisión hispana, el show favorito de la familia. En esta sexta semana, arroba Hexatron Estados Unidos en redes sociales. Usando las etiquetas Team Famosos y Team Contendientes. Ayer los contendientes ganaron en el circuito por la permanencia. Sin embargo, perdieron a Michel Terán en eliminación. Ya son tres azules en tres domingos consecutivos los que abandonan. Primero fue Paula, luego Omar y ayer Michel. Los famosos en eliminación solo han perdido a Moni y a Íñigo. Avanza, avanza por la rastrera con las pelotas. También lo está haciendo Isaí Vidal, que hoy ha estado intratable. El de Colorado Springs. Y ayer también tuvo una batalla memorable. Cayó el tótem azul, cayó el tótem rojo. Avanza el Massa, avanza Isaí. Primero va a llegar a Isaí a la puntería, después el Massa. A colocar cinco pelotas en las canatas. Ahí están los lanzamientos. Nada de momento. Uno para cada uno. Dos para cada uno. Tres para Massa. A dos de la victoria está el Massa. Vuelve a fallar Massa. Una Massa para Isaí. Están parejos. El Massa apunta. Lanza adentro. A uno de la victoria está el Massa. A uno de la victoria está Isaí Vidal. Tropezaron los dos. Chocaron. Mala suerte. Lanza Massa. Falla Isaí también. Llegó Isaí. Lanzó a Isaí Vidal. Falla el Massa. También falló. La pelota le quedó cerca. La buena fortuna le sonríe al mexicano. Falla otra vez el Espartán. Otro final de novela. Otro final de revista, de película. Lanza el Massa. Rodríguez con la victoria. Para los famosos que están a un punto. De volver a la fortaleza a su tiempo. Uno cincuenta y dos. ¡Masa! Posibilidad de Match Point. A continuación para los famosos. Todo depende de Tommy Ramos. En su tercera pasada ya tiene dos victorias. Y su rival, el de siempre, Chuy Almada. Una victoria, una derrota para el mexicano el día de hoy. Atletas del Exatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Y el señor de las anillas podría ponerle la guinda al pastel. Y permitirle a los famosos quedarse en la fortaleza. Siempre y cuando, por supuesto, se quede con la victoria. Una fortaleza que vendrá acompañada de un gimnasio. Y en este momento las pulseras tienen dueño. Nate Bullhalter ha sido el más rápido. Salvo que aquí las cosas no cambien. Y Alejandra Lara ha sido la más rápida. A la vez, si los famosos ganan la fortaleza. No solo el brazalete será para Nate, sino también la suite del MVP. Ahí están los dos. Pero sí, hay un rival que le tiene el pulso tomado. A Tommy es Chuy. 15 veces se han visto las caras. Solo tres victorias para el señor de las anillas. Eso dice mucho. Ya están los dos en la puntería. Cinco pelotas, recuerden. Fallan ambos. Una para cada uno. Dos para Chuy. Tommy, falla. Ahí va Chuy a buscar las pelotas. Está a tres de la victoria Chuy, a cuatro Tommy. Fallan los dos. Chuy. Tres para Chuy, a dos de la victoria Chuy. Tommy, falla. Chuy Almada puede mantener con vida a los contendientes. A uno está Chuy. Va Tommy, sería la primera derrota para Tommy. Chuy Almada lanzó, falló. A Tommy no se le está dando el segundo tiro, por fin se le dio. Ahí está, todavía le quedan tres a Chuy, una sola. Chuy Almada con la victoria. Y sigue demostrando que le tiene la medida a Tommy. 9-7, la pizarra, el tiempo para el toro. 1-41. Atletas del Exatron listas. Tres, tres, dos, uno. Siete enfrentamientos. Entre Alejandra y Keta, cinco victorias para Ale, dos. Para Keta, recuerden apoyar en redes sociales Team Famoso, Team Contendientes. Esas son las etiquetas. Ya hablábamos por estos días y en la previa con Keta acerca de la cabaña. Quieren salir de ahí. Necesitan privacidad, necesitan comodidad. Pero Alejandra tampoco quiere ceder y se quieren quedar en la fortaleza a los famosos. Sería el cuarto duelo por la fortaleza de forma consecutiva que ganan los rojos. Que a poquito han pintado con ese color a la casa de lujo de Exatron, Estados Unidos. Aparte, Alejandra quiere seguir ganando para que su porcentaje siga siendo elevado. Pero hay una condicionante que siempre tiene Alejandra. Y es que mientras ella suma, Yamilet también lo hace. Kareli también lo hace. Nona también lo hace. Y eso la mete en problemas. Keta va a empujar el tótem. Ya está llegando a la zona de la puntería Alejandra Lara. Dos victorias el día de hoy en dos pasadas. Y además en este momento registra el tiempo más rápido para las chicas. Así que la pulsera también será de ellas si ganan. A continuación. Vaya Alejandra. Va Keta por su primer tiro. Nada para Alejandra. Keta. Chocan las dos pelotas. Nada de momento. Uno. Para Alejandra. A cuatro de la victoria está la colombiana. Lanzada le falla. Ale está muy alto. Por poco Keta. Ahí está. Ahí está. Nada de momento. Ni para Keta ni para Alejandra. Aunque la ventaja es para Ale. Porque tiene una adentro. Ya son dos rojas. Muy bien. Ninguna azul. Keta ganó hoy una vez. Pero no ha podido volver a puntuar. Alejandra lanza. Tres a dos de la victoria. Están los famosos. Tres a dos. Falla Ale. Ale. No te paramos Ale. Que corra más Ale. Una para Keta. Ya responde. Reacciona. Atención porque las últimas dos le están costando un mundo a la colombiana. Y esto le da margen de maniobra a la mexicana. A uno de la victoria. Está ahora Alejandra. La lanza. Falla. Keta tiene tres a dos de la victoria. Keta apunta. Falla otra vez. Alejandra. ¡Victoria! ¡Para los famosos! Tercera victoria para Alejandra. Y sí, señor. Los famosos vuelven a la fortaleza. Disfrutarán de un gimnasio. Y los contendientes de regreso a la cabaña. ¡Para los famosos! ¡Exaldo! ¡Exaldo! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Alejandra! ¡Victoria para los famosos! Se siente bien llegar y luego encontrar el gimnasio, pues, súper mejor, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a estar más en forma y estar más fuertes para la competencia. ¡Wow! Nate hizo su tiempo más rápido ahora en el circuito y se ganó el MVP. Dije yo, wow, dije yo, no, o sea, volvió a romper su propio récord. Creo que te mereces el MVP suite. ¡Vamos allá, baby! Gracias, amigo. Estaba muy orgulloso de la manera que ha peleado por algunas ganas. Él sobrevió, él ayudó a nuestra equipo a ganar. Ya he estado en la suite de MVP, creo que ahora merece tenerlo. ¡Nos la guerreamos! Sí, la peleamos. Sí, nos merecemos, nos merecemos dormir bien. Uy, pero yo creo que lo más duro de hoy fue... Lo de Denny. Yo creo que el golpe de Denny nos dolió a todos, quedamos como en shock. Y tú reaccionaste muy bien, muy, muy bien. Sí. Y todos estábamos ahí, eso habla de lo bien que nos llevamos entre todos. Porque recuerdan que nosotros estamos compitiendo, nosotros somos este... Somos familia Xatlón, pero no somos enemigos. Al final nos damos cuenta que somos frágiles y que tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo para poder continuar en la competencia. Y bueno, bueno, yo no sé si pintaron la fortaleza, pues yo la veo roja. Y ahora quiero entrenar. ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Ya! Aficionados del Xatlón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Xatlón Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. Y lo mejor ocurre. Y ya está.